¿Cuántas veces has escuchado que el tiempo vuela, que no se detiene y que jamás se puede recuperar? Que los días pasan sin pedirte permiso, sin esperar a que rehagas tu vida de una vez. Sabrás si has madurado, o que ya no eres joven, cuando el paso del tiempo es veloz y te duele, de una manera cada vez menos sutil, el observar cómo pasan los meses. Y tú sin cambiar todo aquello que te molesta de ti, de aquello que puedes controlar pero no quieres. Porque estás distraído haciendo cosas que no significan nada, que no te aportan conocimiento sobre ti mismo. Porque sueles olvidar que el Dios que lo creó todo te puso aquí para que hicieras algo digno, para ti y el mundo. No sigas ignorando la voz de tu conciencia. Abandona la pereza y comienza a moverte. No importa si crees o no en que la vida tiene algún sentido. Sabes que todo esto se acabará en algún momento. Estudia, medita, trabaja en ti, haz ejercicio, camina hacia aquello que te gusta hacer. Formas parte de este mundo, y si no te gusta así como es, que sepas que tú contribuyes a ello. No te quejes, actúa. Dime, te pido que seas honesto. ¿Estarías orgulloso de ti si tu vida acabara ahora? ¿Acaso no has meditado alguna vez que implorarías tener tiempo para poder hacer todo aquello que apartas ahora de, tu mente? ¿De tus objetivos? Entonces, ¿por qué no te levantas de tu letargo? Estás aquí por un propósito, aquello que no te cuesta hacer porque lo disfrutas. Aléjate de las distracciones, de lo banal, de lo que te vuelve estúpido. Deja a los demás y a sus opiniones. No es problema tuyo. Deja de intentar controlar lo que escapa a tu control. Construye tu vida a partir de este instante. Analiza en qué gastas tu tiempo, que es imprescindible y que no, no vivas más a la deriva. Observate con atención en todo momento. Imagina a Sócrates a tu lado. Intenta recordar su ejemplo y aunque estemos a años luz de él, recuerda que existió. Que era humano y aún con todos sus defectos, fue virtuoso. Se atrevió a ser quien era, aunque le llevara a la muerte. Tú sabes qué es lo que quieres en tu vida. Si tienes esa ansiedad, ese miedo a la incertidumbre que tienen casi todos, escúchate. No permitas más que otros dicten tu vida, olvida lo que han programado en tu mente. Todo aquello que siempre te ha acompañado pero te sobra, porque sabes que esas ideas y ese modo de ver el mundo te lo impusieron desde el mismo momento de nacer. Busca la virtud, encuéntrate a ti mismo. Nunca dejes de hacerlo.